Hola, ¿qué tal amigos de Gloop? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, un gusto estar para mí con Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Bien, ya cerrando. Bueno, ya has querido ser muy bien, pero es que no estoy muy bien con todo esto, ¿no? Creo que cada semana es peor. Sí, deberíamos de hacer ahí como un recuento de los peores momentos. Sí, cada semana, pero no vales hacia atrás, parece que estés hacia adelante. Bueno, pues tenemos que hablar ahora sí que de lo que sucedió con la familia LeBarón allá. En los límites de Sonora con Chihuahua, en donde, híjole, hace mucho que hemos visto el tema de la violencia en México, ¿no? Y de todas las directrices, pero yo hace mucho que no me estremecía, tanto con algo en particular como fue lo que pasó. Pues es que estás hablando de niños, ¿no? Y pareciera también que hay cero sensibilidad al tratamiento de la información, ¿no? De cómo se está mirando lo que pasó allá en Sonora, justo en esta frontera con Chihuahua, en donde, pues, es más fácil decir que, bueno, pues, de nuevo es parte de lo que nos están heredando, ¿no? En donde no se asume, no se están asumiendo las responsabilidades. Y yo creo que, pues, se está naturalizando la violencia. Es que es algo que yo todavía no puedo creer. Es de qué manera se está naturalizando la violencia que el asesinato de niños y de mujeres, evidentemente, de todas las demás personas que iban ahí, se ve como un caso más. O sea, no hay una diferencia. Creo que esta vez sí causó mucho más. Pero de este lado. Ah, del otro lado. Sí, sí, no, me refiero al lado de la administración federal. O sea, ¿qué tiene que pasar para que el presidente vaya a un lugar de estos? O sea, porque ya vimos el tema que pasó hace un mes, un poco menos dos meses, ¿no? Con Culacán, en donde, bueno, pues, él se queda en Oaxaca, ni siquiera va a exponer una zona de guerra prácticamente. Y bueno, pues, ahí iba su gira. A lo mejor no se enteró. Pero pudo haber ido al otro día, ¿no? Por ejemplo. Pero no fue. No lo hizo. Ahora es un momento también muy complicado en donde justamente es, no tanto, bueno, no, desde luego que sí tanto por el número de muertes y por cómo se da, pero es un tema además de sensibilidad, ¿no? Y de apego a esta región. El tratamiento debe de ser diferente, no hay forma. No va el secretario de... De Seguridad Pública, además de que es su tierra. De Seguridad Pública, que estaba en comparecencia, es su tierra. Va el canciller, que sí eran ciudadanos norteamericanos. El canciller es el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, el titular de Migración, además de ser el canciller. Es todo. Marcelo Obrard es lo que está agarrando las bombitas que le vienen de todos lados a los otros secretarios. A los otros secretarios. El secretario de Seguridad Pública al mismo tiempo está en la comparecencia en el Senado y dice que la estrategia va muy bien. La verdad es que ese afán de seguir repitiendo lo mismo, de seguir echando la culpa, ni siquiera en la sección anterior, sino hace dos extremos. Ya está muy desgastado y la gente ya no se la cree. Yo creo que no. Yo creo que sí caló mucho. Hubo expresiones de redes sociales muy fuertes para el gobierno, muy fuertes para el presidente. Y yo creo que él no ha tenido la sensibilidad para ni siquiera mandar un mensaje de apoyo a los de Barón allá. Pero tampoco de unificar, ¿no? No, al contrario, yo creo que este desencanto que existe ya con los medios, ya que veníamos platicando desde hace días, yo creo que esto fue a partir del accidente, también como ya lo habíamos comentado de algunos medios que tuvieron allá en una de sus giras, pues ha agudizado más la relación con ellos, pero además el coraje del presidente. Yo creo que ya está enojado. Y yo creo que no tiene que enojarse el presidente, al contrario, yo creo que es momento de sumar, el momento de salir y cambiar este discurso de confrontación con todo mundo y que ya no divida. O sea, ya vivimos en una sociedad muy lastimada, ya la gente está muy enojada, ya las agresiones cada vez suben más de tono entre la gente. Y creo que lo que menos se necesita en este momento ya es más violencia ahora entre la misma sociedad, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es cuidándonos. Vivimos ahora en una paranoia total, ¿no? Sí, creo que está lejos de eso, creo que el contrario sigue dividiendo, sigue polarizando y pues eso no nos viene bien. Bueno, y esto da pie pues un poco al segundo tema, que es cómo los medios internacionales, en particular los medios norteamericanos, porque pues la gente que falleció tenía la doble ciudadanía. ¿Cómo reaccionaron? Además, sí, bueno, todo mundo estaba sorprendido. Los comentarios fueron brutales para el gobierno de Estados, digo, de México, en donde, bueno, pues cuestionaban esta estrategia de seguridad, en donde desde Estados Unidos incluso y desde otros lados del mundo cuestionan la estrategia, ¿no? Y cómo es, sí hay una dimensión diferente al asesinato de estos pequeños, de su mamá y, bueno, pues de la gente que venía en este coche. La forma en la que lo hicieron y, sobre todo, ahora, pues dicen que un republicano, uno de los legisladores republicanos allá en Estados Unidos, pues dice que algunas zonas de México son peores que Siria. Sí, exacto. Eso está... Por un lado, es de esta comparación con Siria, por otro lado, pues esta idea de que sí se podría intervenir, bueno, no se podría intervenir, pero que esta sugerencia de que el ejército de los Estados Unidos pudiera intervenir de manera, pues ya frontal, ¿no?, al crimen organizado. Bueno, es algo que dijo el propio presidente Trump. Primero le agradece a López Obrador. Y después le dice que si ellos quieren, que el ejército está listo, pero la editorial del Wall Street Journal al final es clarísimo. Y dice, no podemos descartar una intervención. Ahora, recuerda... Que no es el segundo, que no es la primera vez, ¿no? Esto es como un segundo coqueteo en donde hace esta entrada de las fuerzas. Pero si hay un tema que yo creo que vale la pena analizar. Si ellos catalogan como terroristas a los narcotraficantes, aunque sean los en Estados Unidos, que fue un poco lo que pasó en Colombia. Cuando Estados Unidos interviene en Colombia es porque se les cataloga como terroristas. Si el gobierno de Estados Unidos cataloga como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, sí pudiera haber una ventana para que ellos decidan intervenir en un país, porque las leyes asisten. Híjole, eso sí está de terror, ¿no?, literalmente. Y además, bueno, el presidente mexicano le contesta que no a Trump, pero yo creo que este es un importante enfrentamiento entre ambos países, entre ambos presidentes, que apenas inicia, ¿no? Que yo creo que habrá que ver cómo sigue todo esto, pero este desencanto que ya hay con Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya es importante y sobre todo porque ya estamos hablando de un asesinato de niños estadounidenses y en donde México no ha dimensionado este, pues este terror que se vive en algunas zonas del país, si no es que casi en todo, y Estados Unidos, pues dice no, ahí vamos, ¿no? Sí, aunque al presidente parece que se le resbala, a López Obrador se le resbala, sí, ¿sabes qué? Hay un dato que me llama mucho la atención y estaba justamente hablando de eso, es que en otro momento una amenaza o una sugerencia como la de que Estados Unidos pueda intervenir, el ejército de México ya hubiera hecho que toda la oposición hubiera saltado en unificarse. Hoy no. Hoy no. ¿Por qué? Y tiene que ver con la primera reflexión que hacías, porque el presidente se ha dedicado a dividir. Creo que es de verdad de llamar la atención como ayer ninguno de los líderes de las cámaras, ninguno de los presidentes de los partidos políticos de oposición salieron a criticar la sugerencia de Donald Trump. Pero es que el enemigo número uno, en general, muchas veces del mexicano es Estados Unidos, y más cuando es Trump. Si el presidente hubiera trabajado en unificar un poco al país, ahorita estaría sentado con los líderes de oposición. Claro. Para, si quieres, no enfrentarse a Estados Unidos, porque no es la política que tiene él, pero sí para hablar también del tema de seguridad. A mí sí me llama la atención como nadie en oposición ha dicho, ¿saben qué? Estados Unidos no te metas. Ahora sí que es un problema en México. Y eso es consecuencia de lo que tú decías. Es que además todo el mundo está ocupado en otras cosas, ¿no? O sea, empezando por eso, no hay una oposición importante que se vea, que está debatiendo, que está proponiendo, que está haciendo, como en algún momento fue esta oposición que hoy tiene, que está en el gobierno, ¿no? O sea, esta oposición que hoy está no solamente encabezando la presidencia de la República, también el Congreso, también muchos otros gobiernos en el país. ¿Dónde está? No lo sabemos. Pero yo creo que en este caso se la están cobrando, ¿eh? Pues mira, yo lo que creo es que o se ponen ya... ¿Has leído que alguien, algún gobernador de otro partido, o incluso Mariana diga, oigan, Estados Unidos no tiene... ¿No te parece increíble? El silencio, ¿no? Bueno, el silencio también es importante. Pero bueno, veamos qué sigue. Lo que sí es que no puede ser que en medio de esta situación, ¿no? Lamentable de tristeza, de no... Iba a decir otra palabra, pero bueno, de mucho enojo, pues sea más importante publicar un video con un beisbolista, ¿no? En donde, bueno, pues estás con la prensa internacional en México, el reflector de México y como un país violento, no como el paraíso de absolutamente nada, sino como un país violento, está en los ojos de todo el mundo y tú sales con un miedo de eso. Ante cualquier problema siempre tendremos al beisbol que nos va a salvar, Sofía. Ojalá, ojalá, ojalá que todo fuera como el beisbol, que nos, digo, el presidente de la república, ojalá que el beisbol nos salvara, ¿no? Pero bueno. Oye, y en el último tema, pues ayer en la Cámara de Diputados, que es mayoría de Morena, uno pensaría que cualquier votación pudiera salir en su favor, pues resulta que no salió una votación a su favor y se enfrentaron todos cuando todos tomaron la tribuna. Se acabaron los abrazos. Estaba muy enojado. Mario Delgado estaba muy enojado. Pero de entre ellos. Pero no, y estaban enojados con Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados, que es panista. Pero no sé por qué, porque hay un video en donde ella dice que si falta alguien por votar, que lo tendría que hacer en ese momento, pero no sé dónde estaban los legisladores de Morena, que no acabaron por votar y entonces les ganan esa votación y pues se enojaron mucho los morenesas. Pues yo veo contra ellos mismos, ¿no? No, bueno, pues es que además yo creo que sí están enojados entre ellos mismos porque acuérdate cómo les ha ido con la elección de su partido en donde ya les echaron para atrás todo en donde tienen que seguir las reglas. Perdón, pero las reglas se tienen que seguir, sobre todo cuando están encabezando instituciones y cuando ahora son un partido en el poder, pues hay reglas y como no les ha salido nada bien, pues yo creo que ahí por eso están enojados y aprovecharon la tribuna de la Cámara, que ya ves que también de repente hace un circo. Estaban en subirse unos contra otros, pero demoran para tomar la tribuna unos contra otros. No, nada, está terrible, pero bueno. Pues ya te paréntesis, bueno, Noroña ataca a Lili Tellez, ambos del mismo sector. Pero ya han tenido, ¿no? Otros desencuentros, sobre todo cuando el aborto, ¿te acuerdas? Sí, acá Lili Tellez un poco era de la idea de la intervención y Noroña dice que no habla inglés, pero no se le entiende nada a su tuit, ¿lo viste? Yo hay cosas que por salud ya no quiero ver, pero... No habla inglés ni tampoco español, porque la redacción del tuit de Noroña era ilígible. Terrorífico. Ilegible. En fin. ¿Qué decía? Pues algo que para yo parecía, algo así como para yo que no hablo inglés, pero no sé qué español, no se le entendía. Entonces Lili Tellez le dice, bueno, pues sí, claramente este hombre no habla ni inglés ni español. Bueno, pues qué pena. Son del mismo grupo. Sí. Se llevan fuerte. Pero bueno, ya ves que no se llevan muchos ahí en ese partido. Pero además ya lo demostraron. En fin, pues esperemos que la siguiente semana ya vengamos con mejores noticias. Sí, porque la otra semana ya es el buen fin y todo el mundo va a estar de buenas. Bueno, pues muchas gracias, si les gustó, pueden compartir el video. Gracias. Gracias, Héctor. Nos escuchamos. Gracias. 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 Gracias.